Mira piñera, te lo voy a decir por lo claro mejor, trata de simular que eres un presidente, así como no sé quién, pero no importa, trata de hacer como el amalle de que te importa este país, entonces en un gesto inaudito de generosidad, renuncia wem, trata de sacar de tu cabeza el ganador que siempre he sido y renuncia, o estáis esperando el perdonazo así como cuando defraudaste al banco de talca, en todo Chile se escucha fuerte y claro, piñera escucha, ándate a la chucha, piñera desde el gobierno, ándate, y así evitamos más dolores a Chile.